¿Cómo tomaremos las medidas? Nosotros ocupamos lo largo de nuestra mesa y lo ancho de nuestra mesa. Mi mesa es ovalada. Lo que vamos a realizar, nuestros manteles, los manteles se pueden decir informales, los que nosotros usamos en nuestra casa, deben de tener a partir de lo que es la altura de la mesa hacia abajo, 25, de 25 a 30 centímetros. Vamos a dejar eso. Vamos entonces a medir como normalmente se mide, yo aquí tengo, voy a pasar esto, lo que es nuestro ancho de nuestra mesa, de un extremo al otro, de ancho a mí me mide 106 centímetros, más los 25 centímetros que le vamos a dar de largo a nuestro mantel, más de 2 a 3 centímetros para lo que es la bastilla. mantel, ¿sí? Y lo largo de nuestro mantel vamos a colocar nuestra cinta, de igual forma, de un extremo al otro. Bueno, mi mesa mide aproximadamente 153 centímetros de largo, 153 centímetros más, de igual forma, 25 que le vamos a dar, más 2 a 3 centímetros para lo que es la bastilla. Ese sería para nuestro mantel. Normalmente los manteles son tergal con un poco de algodón, ya que el tergal al momento de que le cae algo, pues es difícil de nosotros lavarnos. Yo normalmente, le recalco, yo vivo aquí en Estados Unidos y es difícil encontrar una tela que sea doble ancho o que venga de ancho de 1.50. En México sí vienen, las mayorías de las telas son doble ancho o vienen de ancho de 1.50 y nos queda perfecto en lo que es nuestros manteles. Bueno, vamos al procedimiento de cómo vamos a ir cortando las piezas estas. En este tipo de telas, le recalco, si nuestro dibujo, si nuestra tela principal tiene los estampados grandes, podemos usar estampados pequeños, como esta que es negro con blanco o una tela lisa, quedaría perfecta, al igual, pues blanca o beige, como tiene beige en lo que es el fondo de nuestra tela. Podemos usarla, como les digo, como ustedes gusten, ya es cuestión de gustos. Por ejemplo, yo tengo este que es el que está un poco astucio, ya que es los que estoy usando. Espero se alcance a apreciar lo que es el diseño y este es igual que el camino que tengo en el centro. Los puedo usar de esta forma o de esta forma. Bueno, vamos a pasar a lo que es el corte de ovalado. En este caso, recuerden que las telas, cuando son doble ancho, pues vamos a tener una tela considerando su largo más los 25 centímetros y los 2 centímetros para la bastilla. Teniendo en ese caso lo que es nuestra tela, vamos a hacerla así en esta hoja, simulando que es nuestra tela. Vamos a doblar nuestra tela y vamos a volver a doblar nuestra tela en 4 de esta forma. Este es para la mesa ovalada o oval, como ustedes la quieran nombrar. Donde está doblada nuestra tela, doblada de esta forma 2 y 2 o donde está pegadito aquí, va a ser lo ancho de nuestra tela, perdón, de nuestra mesa. Y lo de donde está doblada lo que es la tela, de esta forma, va a ser lo largo. Nosotros vamos a considerar las medidas de nuestra mesa o las mesas estándares que les comenté. Por ejemplo, en mi ancho de la mesa me mide 106, pero recuerden que son 106, 25 y 2 centímetros de bastilla, a mí me suman 133 centímetros. Sí, como yo tengo doblada mi tela en 4 partes, yo esa cantidad, los 133 que mide ancho mi tela, lo voy a dividir en 2. Sí, lo que me dé eso dividido en 2 es lo que voy a considerar en esta parte donde están dobladas lo que es nuestra mesa. ¿Sí? Entonces, considerando lo ancho de nuestra mesa, recuerden, los 106 que mide exactamente mi mesa más lo 25 que va a ser lo que va a colgar. Recuerden que esa medida 25 a 32 centímetros también es de gusto, lo estándar es 25 centímetros más 2 centímetros de bastilla. A mí me da 133, pero como mi tela está doblada a la mitad, lo voy a dividir en 2. Esos 66.5 que tengo es lo que voy a medir, lo que voy a considerar en esta parte. Aquí, para efectos de lo que es papel, voy a considerar los 6 centímetros. De esta forma, nada más para efectos y que ustedes vean que sí da, sí, de esta forma, 6 centímetros serían aquí 66.5 centímetros. Lo largo de mi mesa, aquí yo tengo 153 más 25 más 2 o 3 centímetros de bastilla. De igual forma, lo que nos dé 180 lo vamos a dividir en 2 para que nos dé, recuerden que nuestras hojas están a la mitad, 90. Yo voy a considerar para efectos de papel 9 centímetros. De esta forma. Vamos a colocar y vamos a unir estos puntos, ¿sí? De esta forma. Y ahí nos va a dar lo que es nuestro óvalo. Antes de cortar, para que no se les olvide, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a considerar o vamos a marcar lo que es la bastilla. Sí, por todo el contorno vamos a marcar los 2 centímetros de bastilla para cuando nosotros cosamos, pues ya tengamos ahí marcadito lo que es la bastilla. De esta forma. Y vamos a cortar por esta parte. Vamos a cortar de esta forma. Y así va a ser nuestro mantel ovalado. Recuerden, a 32 centímetros que va a colgar de nuestra máquina. Aquí yo les voy a mostrar cómo vamos a coser un mantel ovalado para que la bastilla no quede arrugada en esta parte donde tenemos lo que es curva. ¿Sí? Nuestro mantel también lo podemos hacer doble tela o simplemente sencillo ya que pues hay manteles o hay telas que son gruesas y no necesitamos tanto para poder coser. Vamos al procedimiento de coser nuestra costura ovalada. Para efectos del video, sobre todo para el curso, lo voy a hacer yo en pequeño en una tela pues de algodón. De igual les recalco las telas que pueden usar, la que ustedes gusten, la que más se asemeje. En lo que son los manteles, el más conocido es el tergal. Ese es el que pueden usar. Pero para que vean ustedes pues la costura que nos va a quedar alrededor y que quede parejito y que no nos queden pues lo que es, por ejemplo, aquí en la curva, siempre que estamos cosiendo se nos va como torciendo lo que es la costura. Les voy aquí a compartir el tip que yo utilizo para que no me quede pues torcido lo que es la curva. Por ejemplo, aquí no hay ningún problema porque doblamos y doblamos y pasamos lo que es la costura. Pero si se fijan aquí nos queda este como este piquito y al momento de ir nosotros doblando se nos va atorciendo. Vamos a empezar a hacer una costura. Todo, todo, todo nuestro contorno, nuestro adhedor de lo que fue nuestro mandil, de lo que va a ser nuestro mandil, todo, todo, una costura normal, sencilla por todo, todo el contorno. Vamos a lo que es la máquina para enseñarles cómo vamos a ir cosiendo esta parte. También aquí yo cambié mis hilos para que podamos anotar la costura. Vamos a hacer principalmente la costura recta. Recuerden que la bastilla que yo voy a usar o que se usen los manteles varía dependiendo el gusto y el tipo de mantel. Yo dejaré de dos centímetros. Si ustedes dejan tres, cuatro centímetros pues van a coser dos, dos centímetros, un y medio dependiendo cuánto dejen. ¡Suscríbete al canal! 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 Teniendo nuestra costura ya lista lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer el doblez. Ustedes lo pueden planchar o lo pueden dejar así e ir cosiendo y al final podemos darle la planchada la última planchadita y nos va a quedar muy bien. Si ustedes quieren solamente hacer nada más en lo que es la costura y lo que está formando nuestro óvalo o nuestro círculo, perdón, lo que está haciendo el círculo lo pueden hacer ya que pues el mantel va a variar también al tamaño de su mesa. Vamos entonces a doblar y doblar lo que vamos a hacer de bastilla, de esta forma. No importa que nosotros al momento de hacer nuestra bastillita se note esta costura, al final lo podemos quitar o podemos dejarlo así, ya es como vamos a estar usando el mismo color de nuestra tela, no se va a ver mal, pero si lo quitamos pues se va a ver mucho mejor ¿verdad? Vamos entonces a agarrar nuestra costura, nuestra costurita que dejamos y vamos a coser por lo que es la orillita de de nuestra bastilla. De esta forma, si se fijan ahí ya yo si doblo esta parte me va a quedar ahí pues torcido. Lo que yo voy a hacer, voy a dejar lo que es la palanquita abajo, voy a levantar y con una agujita o con el descosedor voy a levantar lo que es un cachito de mi costura y espero se alcance a apreciar ahí que queda como fruncidito. Si, si se fijan está quedando ahí como fruncidito, eso nos va a hacer que nuestra costura nos dé de sí para poder nosotros hacer el doblez. Tenemos que tener mucha paciencia la verdad, pero nuestro trabajo va a quedar perfectamente bien. va a quedar fruncido, pero en la parte de adentro y no se va a ver pues mal en lo que es la partecita de donde nos va a quedar nuestra costura. Mucha, mucha, mucha paciencia para hacer este tipo de bastilla. Listo, ahí si se fijan ya nos quedó. Y volvemos a hacer lo mismo hasta terminar donde está más ovalado o donde forma lo que es nuestro círculo. Espero que mis manos no estén tan grandotas para que ustedes alcancen a apreciar lo que yo estoy haciendo. Vamos a agarrar una bastillita, una costura, si se fijan queda plisadito, se hace como tipo lancito, como que fruncimos lo que es nuestro círculo, nuestra costura y nos da de sí para poder nosotros darle esta vueltecita. Miren, me encanta, me encanta hacerlo ya que nos entretenemos un poquitito. Levantamos y lo que podemos hacer con la misma aguja, vamos tirando lo que es nuestro hilo y de igual planchamos con nuestros dedos, con nuestra aguja. Miren, y aquí donde empieza ya, miren, donde empieza ya lo que es lo recto, se puede decir, ya solo se acomoda nuestra costurita. Aquí volvemos otra vez y levantamos esa pequeña, pequeña costurita y jalamos nuestra tela. Miren, aquí se me dobló un poquitito, no importa, podemos descoser y volver a coser esa parte, pero miren qué bien queda. Queda muy bien. Ya cuando nosotros planchemos lo que es nuestro mantel, pues ya nos va a descender lo que es la costura y nos va a quedar súper bien. De igual acá, es lo que les decía, aquí nos quedan dos costuritas, pero, por ejemplo, aquí que se mira, que se recalca mucho esa costura, lo único que hacemos es levantar y ir cortando los hilos si no les gusta que quede así. Pero aquí, miren, perfecto, perfecto, por la misma costura que nosotros hicimos. Ese va a ser nuestro trabajo para terminar lo que es nuestro mantel ovalado o circular. Es la misma técnica que se usa para poder hacer la bastilla. Yo me voy a adelantar a terminar este cachito para que ustedes al final vean el resultado de cómo nos quedaría nuestro mantel. Voy a tratar de poner una foto de mi mantel de mesa para que ustedes lo alcancen a apreciar mucho mejor. No se los hice en el tamaño real de mi mantel porque para la máquina y para el video, pues es mejor apreciarlo en pequeño y así sale toda la toma. Miren, queda perfectamente a lo que es al ras de la silla. Creo que no lo acomodé perfectamente, pero debe de quedar al ras de la silla. Un poquitito me faltó para cuando nos sentemos, pues no nos llevemos el mantel junto con los platos y todo. Tiene que quedar al ras de la silla. Me faltó acomodarlo bien a mí ahí. Miren, como aquí está el ras de la silla. No lo acomodé bien. De igual al mantel le falta su última planchada. Le recalco, terminé y los guardé. Pero aquí tenemos nuestro proyecto. Ropa para lo que es nuestra casa. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.